Después de señalar que se busca institucionalizar el apoyo a los cuerpos de rescate de la entidad, el gobernador Eduardo Burse entregó 12 millones de pesos para 31 cuerpos de bomberos de Sonora. Ante alcaldes, comandantes y presidentes de patronatos, el gobernador Burse reconoció el trabajo de los bomberos sonorenses por su actividad que brinda seguridad y protección a los habitantes. El gobernador Burse anunció que para el próximo año se pretende concretar el seguro de vida para los bomberos y entregó cheques a los 31 presidentes de patronatos, además de 100 uniformes que consisten en pantalón, chamarra, guantes, casco, gorra y botas. Y nosotros vamos a seguir buscando maneras de eficientar, de hacerlo mejor. Este equipo, obviamente, cuando compras en volumen, cuando hace las cosas, juntando a todo el mundo, tenemos posibilidades de tener mejores precios, mejores calidades, y este tipo de cosas tenemos que ir buscando cómo podemos conjuntar los esfuerzos. Yo le comentaba a Enrique Camargo que nos queda una tarea adicional que tenemos que aterrizar para el próximo año y que es el seguro de vida para todos y cada uno de los bomberos. Para el próximo año lo tenemos como meta, lo vamos a sacar, vamos a buscar el esquema para que tengan también el seguro de vida. Ya me parece que es algo fundamental que le debemos de dar la seguridad a los bomberos, para Dios no quiera, cuando sucede una tragedia, que por lo menos la familia quede protegida. Esta parte es fundamental y lo vamos a tener ya para el próximo año en todos los bomberos. Burz Castelo indicó que el equipo entregado es resultado de las aportaciones voluntarias que la ciudadanía realizó al momento de tramitar el cambio de placas, por lo que agradeció la gran participación de los honorenses por colaborar con este concepto. Enrique Camargo Félix, presidente del Patronato Estatal de Bomberos, agradeció el apoyo de la ciudadanía por su aportación voluntaria para mejorar las condiciones de los diversos cuerpos de bomberos. Estoy seguro de que con estas acciones en muy corto plazo, nuestros cuerpos de bomberos contarán con el equipo y capacitación para responder de manera oportuna y efectiva. El subcomandante Nicandro Cornejo Torres, presidente de la Asociación de Bomberos de Sonora, Asociación Civil, agradeció a todos quienes hicieron posible este apoyo que contribuirá a mejorar su desempeño en el auxilio de la ciudadanía. Nuestro reconocimiento al Patronato Estatal, que nos ha proporcionado todo el apoyo y soporte para proveer de entrenamiento a los bomberos. Agradecer también a la ciudadanía en general, que con su aportación harán posible la compra de equipo y vehículos para mejorar el servicio. Esperamos seguir contando con ese apoyo. Por nuestra parte, el compromiso de seguir mejorando, no únicamente en el equipamiento, sino con entrenamiento. Los cuerpos de bomberos que recibieron los recursos y el equipo son de Agua Prieta, Álamos, Benito Juárez, Benjamín Gil, Caborca, Cajeme, Canenea, Carbó, Empalme, Enchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, San Carlos, Hermosillo, Guatabampo, Díguis, Magdalena, Naco, Naco Sarín, Abojoa, Nogales, Puerto Libertad, Vitiquito, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de Arcasitas, Santa Ana y Ures.